En tanto que la Dirección General de Pasaportes anunció hoy que a partir del mes de octubre, su oficina en la Plaza Comercial Megacentro en Santo Domingo Este ampliará su horario de atención a los ciudadanos. El nuevo horario será de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y los sábados hasta las 6 de la tarde. La disposición forma parte de una serie de mejoras implementadas para optimizar el servicio, permitiendo que los ciudadanos tengan mayor flexibilidad para gestionar sus solicitudes de pasaportes de forma oportuna. Lorenzo Ramírez, Director General de la institución, aseguró que la iniciativa procura brindar un servicio más eficiente, ágil y accesible para todos en vista de la creciente demanda de usuarios en esa demarcación que recibe un promedio de 10.000 solicitudes mensuales.